Volví a competir y se nota mucho. Se aprende mucho, estás a un nivel muy bueno con compañeros que han jugado en primera división y te aporta mucho en el fútbol. Sí, es una experiencia tremenda, me he encantado. He vivido ocho días espectaculares y es una muy buena experiencia y me llevo solo alegrías.